A quien le mientes en tu soledad, quieres verme otra vez Por ti respondo lo que tu me das, lo que nadie sabe Me decido por ti, te decides por mi, a la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mi, a la misma hora Me quiero sentir, aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mi, a la misma hora Tres y cuatro de la mañana, me mataste a estas ganas, vamos a llegar a mi cama Porque todo lo he ignorado por ti, todo ha sido por ti Mi cuerpo sin saberte llamar Y estas no son horas de llamar, pero es que el deseo siempre puede más Podemos pelearnos y hasta alejarnos, pero cuando llega la hora Decido por ti, te decides por mi, a la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mi, a la misma hora Me quiero sentir, aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de ti, te dan ganas de ti Me dan ganas de mi, a la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mi, a la misma hora Tratam y se caen de la mata, quieren comprarte siempre Gente, estoy aquí con la United, y con Amtogether ya salió, entonces arrasta para cima Arrasta para cima No sé qué decir, bueno, muchas gracias por estar aquí, nos apreciamos mucho No sé, yo solo, bueno, gracias, te amo mucho, siempre tengo mucho gusto venir conmigo Tú eres hermoso en el video Ah, música Gracias conmigo No sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no séHola a la luz Ay, estaba en elbow Ay, estaba Philippines ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!